Bueno, yo definitivamente considero que Atípical tiene los mejores programas de política y por qué, y las niñas y la juventud, y todo este semillero de gente joven, fresca, talentosa, que está en Atípical. Me encanta, muchas felicidades, comandados por nuestro querido Carlos, y bueno, pues ya, soy de la familia Atípical. Excelente, claro que sí. Oye, Laura, cuéntanos, ¿por qué crees que es importante asistir a este tipo de eventos y festejar a los comunicadores y a los periodistas que alzan la voz? Yo creo que es muy importante porque son los perseguidos de este sistema, porque son los señalados y porque algunos son los asesinados. Entonces hay que darles un reconocimiento público, aplaudirles y parte de la sociedad decirles, estamos con ustedes. Excelente, y por último, como ciudadanos y como comunicadores, ¿cómo podemos ayudar en nuestro país a fortalecer la libertad de expresión y la democracia? Yo creo que la democracia es lo principal y es con lo que está acabando este gobierno. Entonces, ¿cómo debemos, qué debemos hacer? Levantar la voz, señalar y no callarnos y apoyar a los que tienen peso, que tienen voz y que denuncian. Vamos a seguir denunciando estos malos comportamientos, estas malas conductas que están acabando, que quieren acabar con nuestra democracia. Bueno, este, realmente, ¿por qué sea importante? No lo sé, pero es un gran honor, ciertamente. Es un oficio muy bonito este de comunicar. De repente te encuentras con una tribuna y con un público enorme que de otra manera no tendrías. Y por último, como ciudadanos y también como comunicadores, ¿cómo podemos fortalecer la libertad de expresión y la democracia de nuestro país? Primero, votando. Y segundo, no quedándonos siendo ciudadanos pasivos, sino exigir nuestros derechos. Hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, sobre todo los jóvenes que no vivieron los años del priato. Libertad de expresión en regímenes autocráticos y no digamos policíacos, no existe. El que se quiera dedicar al periodismo y quiera llevar esto a una dictadura, pues termina siendo un comisario de la información, pero no un periodista. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. La libertad de expresión y las libertades en general, ahorita están viviendo en esta democracia, su momento más álgido, hay que defenderlas. Perfecto. Y por último, ¿le podrías mandar un mensaje a Típical TV que ganó esta noche el premio a la mejor mesa de opinión por el programa? ¿Por qué? Mi querido Carlos, te lo mereces. La verdad, este extraordinario ejercicio, precisamente de libertad de expresión. Muchísimas felicidades a todo a Típical, que han hecho un trabajo maravilloso y qué bueno que haya personas que metan el hombro de esa manera. Muchas felicidades a Típical TV. Muchísimas gracias. Oye, ¿por qué crees que es importante tomarnos el tiempo de premiar y celebrar a los comunicadores, a los ciudadanos y a los periodistas que alzan la voz? Pues creo que es una manera de reconocer también el trabajo que hay detrás de todo lo que la gente ve, que luego no saben todo el trabajo que implica. Entonces, es bonito de pronto tener este apoyo y este saber que no estás solo, ¿no? Entonces, muchas gracias. Perfecto. Y por último, ¿cómo podemos ayudar a fortalecer la libertad de expresión y la democracia de nuestro país? Pues creo que esta es una buena manera, ¿no? Levantar la voz, saber que no por... Luego pensamos que nuestra voz no va a ser escuchada porque no tenemos ese alcance o tal. Y creo que sí, cada quien desde su trinchera puede levantar la voz y mientras más mejor. ¡Gracias!